de hecho mirad, hablando antes de TikTok os quería enseñar un TikTok que subí con con Lucía el otro día que es este lo mejor es que en este TikTok había audio e íbamos hablando pero es que sin audio es como más espectacular no me preguntéis por qué, pero sí y bueno, este es el que he subido hoy efectivamente, ese tronco ha golpeado a lo que tu cruz te ama vale, vale es que tampoco sabía si se podía streamear entonces me viene bien preguntaros vale, voy a poner aquí en categoría class mini eso, es un juego nuevo de Supercell supongo que esta es la categoría bueno, supongo, ¿no? chicos, ahí pone class mini se llama así el juego es un nuevo juego de Supercell que salió literalmente ayer si no me equivoco es este de aquí solo está disponible en Finlandia y países así extraños y tiene buena pinta el juego es la primera vez que lo abro porque no lo he abierto en mi vida y vamos a ver un poco de qué trata muchas gracias, la verdad no me interesa nada welcome minimaster encantado por cierto, me tengo que ir al baño creo que me terminaré el tutorial que entiendo que los tutoriales de estos juegos suelen ser super tal vale, this is your hero is your most important unit vale, muy importante el giro tira la carta uy, tengo un arquero mágico que hay, que mono son muy monos había visto en un vídeo vale, y es básicamente como que yo coloco mis cartas en un tablero o sea, hago mi propia estrategia y ya el rival pues también hace la suya y ahí como que pelean nuestras dos estrategias pero me parecen muy adorables los personajes estamos contra Jeff my name is Jeff vale, entonces ahora me dejará tirar más cartas no entiendo yo claro ah, puedo subir de nivel al arquero, ¿no? y me gasta esto maná vale, y ya está bueno, a ver parece muy sencillo parece así muy sencillo pero es el tutorial no sé si habéis visto el tutorial de Clash Royale pero también es muy sencillo una buena sopilla de queso buen provechito Juanca, precioso espero que bueno, que disfrutes mucho de tu sopita a ver, como entenderás esto es simplemente un tutorial nefasto no sé si hace mucho que no jugáis el tutorial de Clash Royale pero es básicamente una de las cosas más tristes del mundo tablero o sea, si lo doy aquí oye, no me gusta que me hagas tirar las cartas en una casilla concreta y no sé por qué las o sea, esto en verdad tú piensa lo estoy viendo así de primeras y no me estoy enterando de tanto, ¿no? o sea, me entero de que Clash Abilities Trigger At the Start of the Battle Spirit Goblin ah, las habilidades de las cartas se lanzan al principio de la partida vale ven, mi gatita Tomera sale todos los días a la calle y llega con heridas que me recomiendas hacer eh, a ver es que yo justamente vivo en un piso entonces mi gatita no sale a la calle pero si te preocupa mucho capaz limítale un poco pon verjas en tu jardín o algo así para que no pueda o sea, que tenga libertad pero que tampoco se pueda escapar por si te da un poquito de cosa a mí me daría mucha cosa que mi gatito estuviera saliendo y entrando de casa te voy a recomendar como te voy a decir chat, que campeón escojo no sé si esto es importante realmente a ver, a mí me gusta este es muy adorable la reina arquera ya la veo mucho en el Clash Royale así que no quiero creo que escojo a este bicho vale, pues ya está tenemos un bichito mejorado y me dan más cosas, ¿no? ¿para qué son las moneditas estas? ¿para qué son? ah, me hace jugar ya no me dejas mirar nada bueno, pues bueno vamos a jugar la primera partida a ver, después de esta partida me tengo que ir al baño ¿qué es esto? switch modes casual modes ah, que hay rankedy casual estoy estoy ahora mismo impactado sorprendido a ver al Fireball lo voy a meter aquí atrás y voy a tirar un bichito de estos no sé esto dónde tiene que ir exactamente pero lo voy a dejar así lo voy a dejar así muchas gracias Ulises Uytron por esa suscripción me apetó bienvenidos a ver esto entiendo que será un bot ¿no? porque siendo la primera partida tendría sentido que fuera un bot vale, de momento va bien las cosas parece que mi bichito tiene más nivel que el suyo así que estamos contentos y que ya he ganado la primera ¿no? ya he ganado la primera tiene pinta a ver chat porfa antes de poner que el juego es malo es bueno lo que sea o sea pensad que es la primera partida me lo he jugado a mi vida lo quiero probar evidentemente pero oye la verdad que Gino tiene una cara de ser un bot espectacular ¿no? así que vamos a ver si le ganamos rápido que esto suele pasar en todos los juegos que la primera partida después del tutorial suele ser contra un bot vale vamos a hacer aquí un mini pequilla y te voy a tirar un arquerito mágico en esta esquina creo que están muy juntas mis cartas voy a separarlas un poquito y ya está bien si ya estoy divino no es bot no es bot ¿estáis seguros? es que tiene un nombre muy genérico ¿no? Gino el juego es got hola Benijugoso efectivamente buen provechito suscriptores de Benijugoso por si veis este vídeo mientras ingeréis algún tipo de delicioso alimento y acordaos suscribiros al canal que estamos bueno hemos llegado a los 200.000 creo madre mía estáis completamente borrachos y borrachas vale la verdad chicos este juego de momento está siendo sencillo yo comprendo que esto tendrá una complejidad bastante fuerte en un futuro y no sé si las cartas tienen alguna habilidad rara o así pero bueno esta partida está así un poco un poco flojita he de reconocerlo un poco flojita porque el pobre rival pues no le da pa' más vale y así puedo mejorar a mi pancakes ¿no? también quiero mejorar al maguito que la verdad va bien y puedo mover vale entiendo que el arquero cuanto más lejos mejor la sanadora detrás del mini y los voy a mover así un poquito ¿vale? y lo voy a dejar así lo voy a dejar así ok a ver gatete ¿qué me vas a hacer? tú también separas bastante las cartas es que el mago de fuego está muy roto porque tiene una salpicadura muy bestia ¿no? como que pilla y muchos cuadrados no sé realmente cuántos pilla voy a perder no no bueno espérate a ver el mago ahí le pega a los dos que eso está genial lo que pasa que me lo acaban no me digas esto me va a matar una sanadora en serio una healer me va yo diciendo no chicos no sé que la partida está un poquitito floja toma toma por bobo ojo ni modo chatner para el minero vale esto va bajo tierra voy a meterlo aquí y lo voy a mejorar porque ya de primeras digo a mejorar el minero vale la sanadora no sé dónde tiene que ir el mini peca lo voy a mover aquí que antes ha ido mejor y la sanadora la voy a hacer aquí no sé hasta qué punto lo estoy haciendo bien no sé hasta qué punto lo estoy haciendo mal pero bueno chicos el juego se llama clash mini os lo podéis descargar si cambiáis en vuestro dispositivo ¿qué hace el minero? ah se va enfrente ah pues entonces está muy bien ¿no el minero? y tiene ojo ojo aquí sí que hace daño como en el clan royal ojo el minero aquí sí que hace daño chat ojo pi ojo el minerito pero bueno el minero es bueno en algún juego de supercell ¿hay minero en class of clans chicos? ¿o en brawl stars? no creo en class of clans puede ser la verdad voy a cambiarme creo que al arquero que no me ha convencido mucho y creo que voy a meter al rey esqueleto bueno voy a meter al mago que lo quiero probar ¿vale? y voy a ver qué es lo que hace exactamente el esqueleto que no me he fijado porque no lo puedo ver como que no se ven super bien aquí las texturas ¿verdad? o sea pensad que es un juego que está en fase beta si no me equivoco pero ¿qué hace el esqueleto? chicos ¿y por qué no me sale aquí? ah ah vale o sea si más ¿no? es tipo el del class royal supongo supongo que sí vale pues me voy a sacar a la sanadora esta que no me ha gustado mucho lo que hacía creo que se me queda un poco carete el mazo pero bueno vamos a probar os voy a poner predicción por cierto de que si ganaré la partida y después de esta partida he de ir urgentemente al baño a hacer mis cosas quita la sanadora sí la acabo de quitar que no me ha convencido mucho eh los menús ¿qué es esto? welcome to class pre-season one ¿y este montapuercos? pero bueno tienen skins ¿me estás diciendo que que un juego beta tiene skins y a mi class royal no me metes skins la verdad que están mucho las skins las skins eh vaya está feo ponte logbait ay ¿se puede hacer un logbait en este juego o no? ¿verdad chicos? vale el mini peca yo he visto que al lado del bicho este me va bien y el mago desde atrás pero no mucho y un poquito separado de ellos va y lo dejamos así y el minero no lo usamos porque tampoco se trata de abusar chicos no se trata de abusar eh luego lo usaré la verdad macaco se llama mi rival buen nombre ojo el minerito clave minerito va a ser clave porque este hombre tiene dos cartas madre mía el mini peca madre yo pensaba que el mini peca el claro y el me gustaba y de repente conocí al mini peca de el class mini ¿estáis viendo ese mini peca? y por cierto ¿por qué están quietas mis cartas? o sea es como que tienen un delay al moverse o algo así no sé no entiendo pero bueno primera ronda ganada la flecha úsala ¿qué flecha? la flecha úsala vale espera vamos a meter el minero yo creo que no va a cambiar de posición bueno si lo va a cambiar aquí yo creo vamos a ver si en este juego también podemos predecir y el maestro lo voy a colocar no quiero el esqueleto que no sé qué es lo que hace pero lo voy a colocar aquí delante ¿vale? y ya está la flecha ¿qué flecha chicos? ¿qué flecha? ¿qué flecha? no tengo ninguna flecha ¿verdad? no sale ninguna flecha por ningún lado el minerito ha sido muy bueno mi minerito ha sido muy bueno estoy muy orgulloso estoy muy orgulloso madre mía ¿habéis visto lo que ha hecho el rey esqueleto ese? el gigante esqueleto el botón el azul ah te refieres al de cambiar de mano ¿no? a ver qué me dice Trevor está demasiado roto en el falminero chicos flecha azul cambias tu ciclo claro claro pero ¿para qué no? ¿para qué voy a querer cambiar el ciclo la verdad? no me sirve de nada voy a mejorar el maguito este voy a meter el mago de hielo que todavía no lo he utilizado voy a cambiar de ciclo y voy a meter una mejora al rey esqueleto y ya está a ver yo creo que a este señor le vamos a dar ya la paliza ¿no? y me puedo ir ya al baño nerf al minero vale voy a mover el minero aquí por cierto a ver qué pasa me la he jugado ¿eh? quedaba un segundo a ver vaya minero más triste ¿no? el suyo ha sido mejor inclusive joder pero aquí hay un mega cab ¿sabéis que me acabo de fijar de que el rival tenía mega caballero? o sea no me había fijado hasta ahora soy un poco tristón ¿no? eh vale el minero cuidado ¿eh? cuidado el minero que me la está liando el minero ¿eh? cuidado el minero que me la está liando no ya hemos perdido esta ronda chato tiene pinta ¿no? muchos días pesqué por ese pedazo de raid de 400 personazas bienvenidos seáis estamos probando un nuevo juego de Supercell que la verdad no lo había jugado en toda mi vida pero bueno tiene buena pinta y suden de ah y muerte súbita también de verdad muchas gracias al crack de pesca y bienvenidos a ellos todos y todas de su parte muchas gracias por confiarme darme la confianza de tener aquí a todo el linda audiencia y espero que lo pasen genial la verdad muchas muchas gracias de todo el corazoncito pequeñito de gatito que tengo eh nada me gasto todo ¿no chicos? me gasto todo si total si total ya está ¿no? es que el minero ya no sé ni dónde lo voy a meter una casilla más adelante ¿qué pasa si lo meto una casilla más adelante? nada en realidad ¿no? nada ¿no? o si pasa algo bueno irá más rápido supongo claro yo tendría que haber cambiado a mi mago de hielo de sitio ahí he fallado yo ¿no? claro tendría que haber cambiado al mago oye el megacaballero como que cuesta un poco de matar ¿verdad? a ver esta vez sí que le he metido una paliza esta vez sí que le he metido una paliza ¿no tienen ultis mis héroes? chat o algo así ¿no verdad? class mini se descarga en playstore es que solo se puede descargar si tienes la ubicación en Finlandia o algún país así raro la verdad refleja daño ¿pero tienen ultis o no? sí tienen ultis ¿y cómo se tiran? ah con las mejoras o sea lo tengo que mejorar aún ¿no? para uy que bien para desbloquear ultis tengo que hacer más mejoras ¿no? vamos a nuestra partida que yo entiendo que que es contra gente ya ¿no? sí cebet tiene una cara de ser un jugador real vale oye ¿no hay emotes para desear buena suerte a alguien? ¿no hay emotes para desear buena suerte a alguien? ¿en serio me estás diciendo? a ver no sé si realmente importa mucho la ubicación de las cartas comprendo que sí pero como es mi segunda partida en el juego pues todavía no entiendo tanto del juego entiendo que la ubicación es importante seguro que para temas de rangos de cartas y movidas así pues está guay pero bueno creo que lo ha metido todo muy junto así que mi maguito va a ser god ¿verdad? madre mía el maguito en este juego mira que en el class royal es así una carta un poquito que dices tú bueno mejorable pero aquí en el class mini ese hombre pega unas leches y desde tan lejos vale tiene dos cuadraditos de rango y el bichito este que he pillado puede ser Finlandia sí puede ser Finlandia el bichito este el campeón que tengo el héroe este de sanador está bien bien bonito vale vamos a meter esto aquí le voy a hacer un minero en esta posición porque creo que no va a cambiar su duende de lado y yo sí que voy a cambiar a mi mago por si él decide meterme un minero ¿vale? sí lo voy a hacer yo en esa posición y el mega caballero no sé hasta qué punto ahí es bueno lo voy a tirar una casillita más adelante a ver qué sucede entiendo que salta ¿no? a las cartas uy qué bien qué bien mi minerito mi minerito es god mi minerito es god y él no tiene minero aunque veo que el minero es una carta importante vale el mega caballero no hace mucho daño no tiene tampoco salpicadura de normal solo creo que pega el primer saltito y ya está pero oye god ¿no? god la verdad nerf al minero sí 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 ojo está entretenido el juego es así muy tranquilito he de reconocer que es así un juego bastante chido vamos a mejorar al minero creo que va a cambiar aquí su carta de sitio y yo voy a cambiar a mi maguito otra vez a este lado y el mega caballero creo que lo voy a meter al lado del mini peca ¿no? y voy a subir al mini peca que lo veo lo veo poderoso y voy a meter al duende este que no sé hasta qué punto sirve de algún pequeño duende de lanza que entiendo que esto es distinto ¿no? a Clare Royale pero bueno ojo mi minerito mi minerito por el arquero ojo el mago eléctrico ojo intimida un poco ese mago vale nos gusta nos gusta lo he hecho perfecto ¿no? ven y tú me podrías saludar nuevamente repite conmigo Graciano no es Grisano es Graciano te quiero gatito te mando besicos en la frente menor que 3 muchas gracias Graciano precioso un besito gigante es importante para cartas como el arquero mágico vale lo tendré en cuenta gracias por el tip que el ras guapísimo así que oye continuamos no voy a un falla racha de 3 descarga una vpn yo no he descargado nada simplemente he cambiado el país de de residencia y listo calisto no he hecho más nada voy a hacer esto no me convenció mucho mi mano tendría que haberla cambiado muchas gracias gas packs por esos 200 bits guapísimos sí porque está en beta efectivamente efectivamente muchas gracias gas packs de verdad te lo agradezco de corazón vale el duende de lanza ¿a qué le acaba de le ha disparado al barril de agua o soy yo? o sea claro porque la ah claro la primera jugada de la carta siempre es meter su habilidad especial vale entiendo ojito solmir guillermo precioso muchas gracias por ese pedazo de raid bienvenida sea toda tu gente linda preciosa y guapísima que espero que hayáis tenido un streaming divino la verdad y maravilloso que estéis muy contenticos y seáis bienvenidos estamos jugando un juego que que no había jugado nunca porque ha salido literalmente el día de ayer que se llama clash mill y muchas gracias guille precioso por esa lindísima raid vale mira la lanza vaya leche le pega a la reina arquera tú vaya leche le hemos dado a la reina arquera con la ostras la habilidad del mega caballero yo no la he soltado y el sí ah igual es porque yo no la tengo desbloqueada aún ¿no? me acaba de reventar ¿no chicos? ¿o qué? esto se carga al duende ¿no? ¿no? no, no se lo carga ¿sí? ¿sí? dime que sí dime que sí dime que sí ¡ay! ¡qué suerte! me ha reventado mucho grande Lord Pablo con esos bits guapísimo qué suerte de vivir en Finlandia jajaja por cierto a partir de la racha de tres si sigues jugando no pierdes fichas ah good point buen punto buen punto oye pablete ya estás antojando ¿no? con mudarme a Finlandia ya estás antojando te parecerá bonito vale voy a separar más las cartas creo que aquí está bien bueno creo que el mago está muy cerca estamos cerca el mago un saludito para el lindo de Mateo un besito gigante para el que espero que esté fenomenal que tenga un buen día que sea un buen gatito con modales me he cargado el megacabero justo mientras tiraba su ulti no sé hasta qué punto voy a poder ganar esta partida pero tiene un poco de mala pinta o sea bueno esta partida no esta ronda a ver nada el bichito este está bien pero pero todos tenemos nuestros límites ¿no? bueno perdemos una ronda no está mal muchos días egos preciosos vale 1 a 2 Hayden voy a tener que cambiar a ver el mago lo he puesto demasiado adelante lo voy a meter aquí más bien voy a separar esto de esto voy a meter el minerito que me hace mega falta para la reina arquera y lo voy a mejorar voy a cambiar de mano y quiero mejorar al duende también otra vez y otra vez cambio de mano ay pues quería mejorar al mini peca la verdad pero ya lo tengo mejorado vale 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 comprendo comprendo cositas a ver pensad que mi tercera partida o sea estamos aprendiendo vale vale al mini peca me lo he crujido que eso es lo más importante a su mega caballero ya casi lo tengo muerto y no va a darle tiempo a hacer la habilidad perfecto me cargo ya la reina arquera mini pequita op y ganamos la partida vale al final el minero es súper importante no sabía yo eso pero bueno el minero en este juego es clave en el claro y al ser una masurilla pero aquí es espectacular así que bueno como siempre espero que os haya encantado el vídeo como siempre sabéis que podéis dejar un buen like y una suscripción al canal para apoyar mi contenido y a mi persona gatuna pequeñita recordad que si queréis más clase mini pues quiero que me lo digáis en los comentarios y me deis feedback de oye si os gusta el juego o no y ahora si nos vemos en la próxima adiós